Señores, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El Dr. Renzo con ustedes. En esta ocasión vamos a estar evidenciando acá los músculos del cuello en esta imagen muy interesante. Las estructuras que estaremos mostrándoles a continuación. Los músculos del cuello se van a dividir, lo que están acá, teniendo como referencia este hueso, que es el hueso hioides. Es lo primero que hay que tener como referencia, este hueso hioides. Entonces, este hueso pertenece al esqueleto axial y es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Interesante. Bien. ¿Qué sucede? Los músculos que vamos a tener aquí por encima de, serían los músculos de la región supraioidea. Y aquí podemos evidenciar este que se ve acá, que es uno de ellos, que también este que se ve acá es otro. Miren, este es uno y este es otro. Los dos que se ven ahí son de manera diferente, pero es el mismo músculo. Este es el vientre anterior y este es vientre posterior. ¿Vientre anterior y posterior de quién? Del digástrico. ¿Entendido? El músculo digástrico tiene dos vientres. Tiene un vientre anterior y tiene un vientre posterior. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Este músculo digástrico, valga la redundancia, es un músculo digástrico que pertenece a la región supraioidea, específicamente al plano superficial. Nétido, plano superficial de la región supraioidea. Junto con él, tenemos este otro músculo que se evidencia acá, que es el músculo estiloioideo. Se llama así por las incenciones que tiene a nivel de la apófisis estiloioidea del hueso temporal y tiene su determinación en el huesoioidea. Este músculo estiloioideo. Músculo míoioideo. ¿Entendido? Este otro músculo que se evidencia acá, pertenece al plano medio de la región supraioidea. Se llama músculo miloioideo. Músculo miloioideo. Este músculo también, como lo tenemos aquí, es el que ayuda a formar el piso de la boca o piso de la cavidad oral. Muy importante este músculo. Aquí podemos ver cómo se va a unir con el otro, el músculo miloioideo del lado opuesto. Y recuerden que tiene su incención en la línea miloioidea, que se localiza justamente en la mandíbula y termina en el huesoioideo. Por eso el nombre. El vientre posterior del digástrico, como lo vimos acá, tiene una incención en la ranura digástrica que se encuentra en la apófisis mastoide. Y la otra incención aquí, justamente en la fosa digástrica, que se localiza a nivel de la mandíbula. Y el tendón intermedio se localiza justamente ¿dónde? A nivel de los huesoioides. Nítido. El músculo del plano profundo, no lo vamos a evidenciar acá, pero tener en cuenta que este músculo se llama geni, el genioioideo, es el músculo que vamos a tener en el plano profundo. En el plano profundo de la región supraioidea, músculo genioioideo. Para eso hay que quitar el miloioideo para poder verlo, insertándose aquí. Bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos también los músculos de la región infrayoidea. Aquí tenemos del plano profundo, dos músculos. Recuerda que tiene dos planos. Un plano profundo, que está formado por estos dos músculos, que parecen hermanos. Pero, este que se ve aquí, se llama músculo tiroioideo. Músculo tiroioideo. Y este de abajo se llama músculo externo tiroioideo. Músculo externo tiroioideo y el músculo tiroioideo. Recordar acá, que este tiene inserción en el esternón y termina en el cartílago tiroioideo, específicamente en la línea oblicua del cartílago tiroioideo. Y el otro se origina en la línea oblicua del cartílago tiroioideo y termina en el huesoioideo. Bien. Por eso son los nombres. Muy importante. Tenemos también los músculos del plano superficial de esta misma región. Aquí tenemos uno. Y acá tenemos otro, que se divide en dos también. Miren ahí. Se divide en dos. Este es un vientre. Y este es otro vientre. Pero este vientre es superior. Y este es inferior. ¿De quién? Del homoioideo. Homoioideo. Es el músculo que estamos viendo acá. Bien. Este. Este. Es el mismo músculo. De este lado lo vemos cortado. El vientre inferior y el vientre superior. Su tendón intermedio se localiza justamente delante de la vena yugular interna. Vimos el de digástrico aquí. Que estaba en el huesoioides. Hay una polea ahí de reflexión. Entonces, este lo tiene delante de la vena yugular interna. Inclusive, puede comprimir la vena yugular interna ahí. Si ocurre alguna hipertrofia. Entonces, esos son los músculos de la región infrayoidea. Que hay que tener en cuenta. Y tener aquí esto presente. Esto es la vena yugular interna. Vena yugular interna. Esto acá es la arteria carótida. Común. Arteria carótida común. La que vemos aquí. Y recuerden. Que también vamos a ver las afluentes de la vena yugular interna. Estas ramitas que se ven aquí. Son afluentes de la vena yugular interna. Es decir, que llegan a ella. Este músculo que se ve acá. Es el músculo. Externo. Cleidocleidomastoidio. Músculo externocleidomastoidio. Es ese músculo que vemos acá cortado. Que protege. Justamente. A la vena yugular interna. Y la arteria carótida común. En el medio de la vena y la arteria. Y posteriormente tenemos el nervio vago. Esos tres elementos forman. Paquete. Vásculo nervioso. Del cuello. ¿Quiénes son? Arteria. Carótida. Común. Vena. Yugular. Interna. Y nervio vago. O neumogástrico. Esos son los elementos que forman el paquete vásculo nervioso del cuello. ¿Entendido? Tiene que aprenderse eso, señores. Muy importante. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Cuídense para más contenido. El doctor Renan se estuvo con ustedes. Bye.